Estamos en el Margarita International Village Yo no me acordaba el nombre del hotel y por eso lo dijo Dali Está cerrado todavía ¿Por qué qué hora es? 7 y cuarto Bueno, faltan 15 minutos al canso Ah, era las 7 y media? Sí, era las 7 y media ¿Ves cómo me hace más que estará? Ahora vamos a ver Aquí hay unos loros que nada más dicen hola Exacto, ya dijo hola Di hola Hay unos loros Hola Hola Ahí hay unos pájaros que no sé qué están Ahí hay un tucán Y por aquí hay una guacamaya Y la otra guacamaya Ahí hay uno en el piso Hola, mi hija Hola Ay, qué linda Hola Hola Hola, dame una patita Hola, dame una patita Vamos a jugar conmigo hola ay que bonita y estamos en la iglesia de la Virgen del Valle que me costó bastante llegar aquí y nosotros empezamos a enseñar que nos impulsi y realmente va a ser una pelândka aBon en la calle